¡Epa! 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 ¡Coma sangre! ¡A bailar conmigo! ¡Así! 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 El día que te conocí, te quedé sorprendido Eres hermoso esa noche, que me diste un abrazo Tu hermosura hace vibrar, todo el cuerpo de mi ser Eres bella como una flor que me llena de amor Rosa linda eres tú, por eso eres mi cielo Rosa linda eres tú, por eso eres mi luna Rosa linda eres tú, por eso eres mi cielo Rosa linda eres tú, por eso eres mi luna ¡Eso! 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 ¿Qué pensabas? ¡Que voy a llorar! ¡Nunca! ¡Ah! 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 El día que te conocí me quedé sorprendido Eres hermoso esa noche que me diste un abrazo Tu hermosura hace vibrar todo el cuerpo de mi ser Eres bella como una flor que me llena de amor Rosa linda eres tú, por eso eres mi cielo Rosa linda eres tú, por eso eres mi luna Rosa linda eres tú, por eso eres mi cielo Rosa linda eres tú, por eso eres mi luna Epa, 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 Epa Rosa linda eres tú, por eso eres mi cielo Rosa linda eres tú, por eso eres mi luna Rosa linda eres tú, por eso eres mi cielo Rosa linda eres tú, por eso eres mi luna ¡Ay, ya acaba! ¡Vámonos!